1.2, 1.2, no sé si me están escuchando, espero que sí Gina, avísame si me están escuchando Papi, ¿qué tal? ¿Ya te vas? Cuídate Ahí está saliendo en vivo Ah, no, todavía Sale negro Está bien, tiene que salir negro De acá hay varios negros, casi parece un eclipse En Tatooine Chao, papi No sé si me están viendo, me están escuchando Ya, ¿qué tal? Espero que sí, pero a la gente que nos está viendo en vivo ¿Qué tal? Bienvenidos desde La Sacarena Hoy, Fraquito Bienvenidos desde La Sacarena Por favor, Franco, Franco Azurino Disculpame, discúlpame negro, ya escucharon esa voz melodiosa Esa voz hermosa Así que esta es una nueva edición De La Mesa de Gladys Desde La Sacarena y esta vez Una noche un poquito más especial Porque tenemos a, bueno, por ahora uno Porque el otro está saliendo de la chamba Pero uno de los dos hijos quiosqueros Que van a estar acá Esta noche, hoy Se me queda esa vaina de la república Esta noche entrevistando a nada más y a nada menos Que el Danzac luchador Mancilla Así que yo sé que no me quieren escuchar a mí Así que le doy el pase A mi amigo pelado A mi psicólogo de cabecera A quien persigue varios distritos y colegios de médicos especializados El único, el no maestro de Franco Azurino El doctor de mente Muchas gracias negro Me encuentro acá emocionado porque tengo la oportunidad de conversar De tú a tú con Mancilla Que ha No sé si puedan ver Ah, ahí está Como pueden ver Está acá la Máscara de Apocalipsis Del señor César Mancilla Pinzaz Yo todavía me siento conmocionado por el hecho Se me dificulta ver la máscara sin pensar en toda la trayectoria Y mi primera pregunta para Mancilla sería esa ¿Qué se siente haber prácticamente tumbado un mito? Es algo en realidad difícil de asimilar No sé si es que hasta el día de hoy Soy consciente de lo que esa lucha ha significado Pero yo creo que para mí es el fin de un eterno El APA dentro de mi carrera Creo que han sido ocho o nueve largos años Yo cuento nueve años Yo creo que han sido nueve años como alumno de APO Y esta fue como mi graduación Y por así decirlo dejé de ser su alumno Obviamente siempre he sido su alumno Por muchos años Pero es como que por fin dejé de ser el alumno Esa es mi percepción el día de hoy Momentos antes de la lucha Yo te hablo desde ya una lejanía de tiempo Siempre el backstage es Hay una serie de emociones antes de salir a pelear Yo las he vivido, tú las has vivido también Pero el tener una lucha tan importante Tan rica en emociones Que la hemos venido viendo prácticamente Desde la mitad de los eventos de gladiadores Hacia el aniversario Nos vemos Se me cuidan ¿Qué sentías tú en el backstage? En realidad es súper raro Porque yo siempre he sido de estar súper nervioso Antes de luchar Sea la lucha que sea Siempre Sea la lucha que sea Yo soy de las personas que Los nervios hacen que me dé sueño Y los nervios hacen que me ponga muy negativo Yo de por sí soy una persona muy negativa Entonces Cada vez que estoy a punto de luchar A una hora de luchar O a minutos de luchar Siempre se me viene a la mente Ojalá Hay un apagón Y se cancele el show ¿Anda Papi? ¿En serio? Esa es mi mentalidad Siempre me pasa eso Pero esta lucha no Esta lucha estaba Súper despierto No bostecé ni una sola vez Y creo que ha sido La lucha en la que menos nervioso he estado Creo que estaba Más emocionado por el reto que se venía Y Creo que Así hubiera Perdido Creo que igual La lucha iba a ser especial Claro Ahora Al menos Que yo Sigo a Mancilla Para mí ha habido cuatro luchas icónicas ¿Ya? Que en algún momento Las podemos compartir Digamos que fuera de Fuera de la pelea Ipsis Versus Mancilla Versus Bad Boy En LWA La otra Que se me viene a la mente Es Bad Boy contra Mancilla En Reyes de la Lucha Libre Y la tercera Es Reptil vs. Mancilla Aquí en el debut de Gladiadores Amanda Esas son las luchas Que Se me vienen a la mente Cuando hablo de Las mejores No sé si es que Lo estudio a profundidad Sean las mejores en sí Pero son las que Más me han gustado Y si me dicen Oye Quiero un Portafolio de Mancilla Esas tres luchas Con esas tres vas Con esas tres voy Negro Ahí está Míralo Parece un tricolor De Onofrio No pise los tricas De Onofrio Uy No me lo sé Ay Pero pónselo Ahí está Pero cómelos de costadito Con amor De lo que sientes Saber la máscara Es Apocalipsis Es lo primero Que vi De verdad Este Ahorita Alucina Que No sé Nervios Si Pesa Es que esa máscara Pesa Pese hermano Pues o sea De hecho Creo que no No es una No es una noticia Nueva De que todos Nos hemos Este La pelea estelar Del adiversario Pues en el caso De que tú Te has apostado Con Con Apo No solamente Hubo mucho hype Sino es de que Estuvo Tal cual Como la queríamos Hasta más O sea bueno Y con el tema Del giro sorpresa A pesar de que habíamos Este Habíamos apostado A tu favor hermano Yo pensé Que íbamos a perder Estabamos preparados Había comprado Mi encuentro Cannábico Para que Para que Se me afloje El pechito Y ahí Dije Como se llama Ya O sea De verdad Me sorprendió Mucho Que bueno Que me ha sorprendido Porque creo Que ese es lo bacán De la lucha libre O sea Ay Dios mío Este sonido Uy Ese sonido Ahorita Ese sonido En la máscara No sé Cual me excita más Pero de hecho Si O sea Creo que Fue un muy buen No sé Si es un main event Claro Pero ha sido Un muy buen main event Y verdad Si Fue un cierre Un broche De oro Para el cierre Del aniversario Verdad Muy feliz Muy contento Tu lo has mencionado O sea Esta máscara Pesa Sin ánimo De ponerte En compromiso Tu crees Que hay un antes Y un después Al tener Este El La responsabilidad De cargar Con Yo Le quité La máscara Apocalipsis Yo estoy seguro Que si De hecho Le dije A Mingo No sé Si a las horas De haber acabado El show O al día siguiente Que yo no quería Estar en el siguiente show Por dos motivos Uno Que es el Leve Este Me lastimé La rodilla Y el tobillo Ahorita estoy Como que Sin entrenar Pero yo Soy Este Neciazo Entonces Yo Neciazo Y Lo otro Era que No me siento Contento Conmigo mismo Si es que Vuelvo a salir A luchar Igual Después de haberle Ganado A O sea Siento que Debe haber una mejor En mí Tanto en lo físico Como en la ropa Como en la presentación Al menos Siento que Debo subir De nivel Y si Y si no subo De nivel Yo le he dicho No voy a subir El ring de nuevo Y Así me tome Un show Dos shows Tres shows Un año Y yo siento que Si no sube nivel Si no se ve Un cambio Cuando yo salga A través de la cortina No pienso salir Esa es mi decisión Papi Fuerte Fuerte En serio Porque No Es decir A ver Lo que tú Más o menos Sientes en este momento Es que Este ha sido Un hito en tu carrera De acuerdo Y sobre este hito En tu carrera Tienes como que Una mochila Este De compromisos Con respecto A tu evolución Como luchador De acuerdo Ahora La pregunta es ¿Quién es más o menos Mapeado Qué necesito? O sea ¿Cuál es el next step? ¿Cuál es lo siguiente Que necesitas ver Como luchador? Ojo Que también puede ser De que todavía Este es un tema De descubrimiento ¿No? Isa Todavía no Lo primero que se me Venía a la mente Era Condición física Y la imagen Si no cambiaba Esas dos cosas No volvía a subir A ring Al menos Eso es lo primero Que se me viene a la mente Y también Algo relacionado A la mentalidad Y de Cómo Me Tomo en serio Esto Entonces Siento que He estado flojeando Por mucho tiempo Y Yo siento que Si se me da la flojera Algún día Voy a dar Lo mejor de mí Y El país me va a quedar Chico Entonces Aún estoy en proceso Igual Espero Encontrarlo Viniendo una de las personas Que nos ha representado En En el tryout De la WWE Esto es fuerte ¿Ah? Si Si Así nomás No No son declaraciones fáciles Papi Negro Negro Es que acá Estamos entre los tres negros Negro Tienes que ponerlo Con flash negro Así es Porque La iluminación No nos da Claro Así como se den doble Mario Necesitas liberación especial Para los negros Porque absorbemos luz Negro Por eso Vean muchas películas De negros Negros Bueno Dejando la Dejando la vaina De lado Va a venir una evolución De mancilla Yo estoy seguro Que sí Interesante Si no No hay mancilla Si no No hay mancilla Interesante Y es lo que hace Que ahora La verdad Se ponga más interesante Después ¿No? Porque de hecho O sea Sí O sea Queremos ver Que hay después De esto ¿No? Y además Ahora que hay Un título De por medio Exacto ¿Pienes el título? No me quita el sueño En realidad Sé que es importante Me gozaría Darle El prestigio Que los Cinturones Últimamente En el país Han perdido Ya Voy a hacer Voy a hacer Lo posible Vamos a hacer Lo posible Para darle Un montón De prestigio Otra vez Al cinturón Pero de momento Después de De haber ganado La máscara No es que lo quiero ¿Cómo reaccionarías? Y te dice Ya Cholo Acá está Calatito El cinturón Y los tirantes De paso También Primero tendría Que pasar Lo que le dije Hace un rato Una Evolución Mía Y después De eso Veo Si es que Si es que Él quiere Aposar el cinturón La verdad Que No me mata No me mata Ahora Ahora yo Quería tocar Un punto También Mancilla No es solamente Hablar La carrera Mancilla Es hablar Pues de títulos De pareja Títulos como Campeón individual Nacido al extranjero Pero también es empresario De hecho Él tiene una pequeña empresa Oficio de Mancilla Ya se ha ido Oficio de Mancilla No ¿Esto también va Delgado Con el tema De la lucha O sientes Que una cosa Le come a la otra? Sin hablar De tu carrera Profesional Por la parte De luchador profesional También tienes Es una profesión Claro Es doblemente Profesional Claro Es reprofesional Es recondida profesional Creo que No entendí bien Tu pregunta O sea Prate de analizarla Ya Tú aparte De tu carrera ¿Puedo mencionarla? Sí, claro Por si Acá Mancilla Es diseñador gráfico Y creo que Muchos de los diseños De Mancilla Están ahorita Pues circulando En el mundo De la lucha libre De alguna manera Aparte Tiene su empresa Y va a salir En búsqueda Justamente De todo un cambio Con respecto a Como tú lo has dicho Una evolución De Mancilla Eso también va a afectar Tus Dos otros aspectos Tu vida Profesional Tu vida De empresario Sí, de hecho De hecho Como lo dije Siento que he estado Flojeando mucho No solo en el tema De El luchador Si no he descuidado Otras partes De mi vida Como De repente La familia Y este pequeño negocio De Los diseños Y Quiero como que Empezar Otra vez Porque siento que No lo he estado Haciendo bien Entonces Va a ser rediseñarte Yo creo que sí Va a ser un relanzamiento De Mancilla Yo creo que sí Ah, vaya Ah, carajo Y lo escucharon Acá en la mesa de Gladys Así es En la mesa de Gladys Dino el nuevo negro Me excitaste En la mesa de Gladys Acá calatos En la mesa de Gladys Ah, Quinte O sea Entonces Nos dejas De verdad Hermano Tienes toda mi atención Tienes toda mi atención Y el apoyo Espero ver Espero ver algo nuevo De Mancilla Pronto Ya me has comprado Con el hype Acaba de hacer Acaba de lanzarte Tu trailer Hermano Y ya me has comprado Y ya me has comprado Bacán Ahora Es interesante Ahora este año Que se viene Porque creo que Siempre Gladys Ha tenido todo un año De chamba Continua Y de éxito Porque El día más Monce Ha sido probablemente Deseado por cualquier Empresa de lucha Pero bueno De verdad No es de bueno No es de bueno En serio O sea Cualquier mes Cualquier evento Monce Ha sido mejor Que otros eventos Que han presentado Entonces Ya el segundo año Tú sabes A nivel de manejo De marca De manejo De esto Demanda también Muchas expectativas ¿No? Al margen ya Del tema De este Mancilla O 2.0 De acuerdo O Remancilla O Newmancilla O MC No sé Te estoy dando ideas Hermano Te estoy dando ideas Ahorita estábamos En mi brainstorming Este O sea ¿Qué esperas tú De gladiadores En este 2020? Yo Espero Que la siga rompiendo Con O sin competencia Espero que la gente Siga llenando El Danzac Arena Espero Ver una evolución En las luchas En los luchadores Que ya nos Seamos vistos Como De repente Como en un nivel Muy bajo Quiero que Todos Acá en La Verde Salgan Al extranjero Que Experimenten Que aprovechen Las oportunidades Que se da Hay una especie De Alianza Con Cinco luchos clandestinos Es una gran puerta Confirmado Miren Escuchate Escaratito Acá En la mesa De Gladys Es una Es una gran puerta Para Los Jóvenes O sea Jóvenes Yo tengo 25 años Pero digo Jóvenes Para Farid Para Franco Azurín Que me gustaría Verlos en Otros rings Fuera del país En rings Respetables En empresas Respetables Y que la gente Verdaderamente Aproveche Y disfrute Su talento Y imagínense Si este ha sido Su primer año Imagínense el resto Tú has mencionado Algo interesante ¿No? Farid Francos Son Prácticamente Talentos Ya no hablar De promesas Sino de talentos Muy jóvenes Dentro de la Dentro de la Lucha Libre Nacional Nuevos talentos Activos Ala Cuando sales Con tu Tainicismo Negro Me excita Ya Pero Depende Tu lonchera Hermano Salud Negro Salud Es la cerveza Que está hablando Voy a Voy a aprovechar Negro Que están Ahí tomando Chela Voy a leer Algunos comentarios De la gente Que está Deja de terminar Mi pregunta Negro Está con Deja de terminar Mi pregunta Ah perdóname Pregúntate Así como Tú has tenido El entrenamiento Y la guía De Apocalipsis ¿Hay algunos jóvenes Que están trabajando Contigo directamente? Ah Eh De momento Eh Yo estoy enseñando O soy Parte del Horario Del Gladiadores Luchador En el que enseño A las personas Novatas Ya Eh Lo básico Obviamente Eh Pero si he tenido La oportunidad De Trabajar En Enseñarles Aportar en algo A Franco Surin A Farid Y A los nuevos Talentos Que están Entrenando acá Eh Pero yo siempre Les digo Que no falten A los entrenamientos Sea la persona Que sea Si nosotros Acá en Gladiadores Seleccionamos a un profesor Es porque Es Calidad asegurada Y les digo No falten A los entrenamientos Farid Acá hay Bueno esto es una infidencia De repente Hay una lista Donde tú marcas Tu asistencia Y tú ves la de Farid La de Farid Te asiste todos los días Y él vive Súper lejísimos No falta ni una clase Creo que la única vez Que faltó una clase Era porque tenía Una fiesta de promoción Y lo obligaron a ir Y lo obligaron a ir Cuando se fue de viaje de promo Viaje de promo Viaje de promo Obligado Ese comentario sonó Que tenía la marca La Bacenica Pegar en el culo hermano Perdón Perdón Era Obligado que falte Igual con Azuri Y con el resto de muchachos Ha habido un Gran cambio En los entrenamientos A comparación De años atrás El entrenamiento Es más físico Tú y yo lo has visto Yo lo he visto Y lo he vivido El entrenamiento Es mucho más físico Queremos sacar Luchadores 100% Hechos y derechos Eso es Y Si sentiste algo alegre Es porque pena No, no, no Allá No, lo que pasa es que Si he visto los entrenadores Que a menos lo que han posteado Y veo el ring Y repito Siempre acá En el plan sacarena Tienes un feeling bacán Listo Tienes razón activa Eso O sea A mí me alegra Un montón Que los muchachos No se pierdan Los entrenamientos Y que lo aprovechen Al máximo Y espero Sigan con eso Ahora sí Negro Interrúmpeme Ahora sí Mándame Mándame besitos Voy a subir mi volumen Negro Para que la gente me escuche A ver Negro Uy se me fue los comentarios Bienvenidos a la mesa de Gladys Donde esta cosa pasa de vivo Ya se ha escuchado cacalatos En la mesa de Gladys Así es Negro mira Está comentando Sergio Marcelo Campos Y está diciendo ¿Cuál es tu próximo rival Mansilla? Hoy por hoy El mejor de gladiadores Y mucho mejor que cero Uy Toma tu frente No sé En realidad Yo Después de eso Yo ya no busco rivales Siento que después de ese rival El único rival que tengo Soy yo mismo Y Una vez que Lo derrote Me enfocaré En los demás Ala papi Esto es una declaración de cambio También es una declaración de guerra Hermano Porque acá debe haber alguien Que más que se puede picar por ahí Vamos a joder a Mansilla Querés un rival digno Toma tu rival digno Bueno Está siendo la gran virrey Oye mira Antes de ir De terminar Leer los comentarios De gladiadores Hay unos comentarios En el stream Desde dos viejos quiosqueros Aristi de Zurita Dice Chela Máscara Ron Mis viejos lesbianos favoritos Y Jorge Tenorio pone Ya llegó el negro Y Zaguirre Sí ya llegó Ya llegó ya Saludos para mi compadre Carebago Saludos Besitos de color Y besos Tenorio Espérame Espérame Ahí está Victoria Delgado Vicky pregunta ¿Pasaba algo en tu cabeza Cuando luchabas con Napo? La buena pregunta Pasó en mi cabeza Quería Que la gente se vaya contenta Era una de las cosas Que quería Aparte de ganarle Quería que la gente Se vaya contenta Sea el resultado Que se hubiera dado De repente yo Rapado Lo único que quería Era eso Que la gente Vea la lucha Se acaba el show Y diga Voy a regresar Al siguiente show Eso es lo único O bueno Una de las cosas Que quería Mientras luchaba con él Y algo más Era que Me sentía como En un entrenamiento Hace años Con Apocalipsis Donde él me exigía Y me exigía Y me exigía Era como si estuviera Entrenando con él Y yo en realidad Creo que Nunca lo he dicho Igual Pero Disfruto En su mayoría A veces Entrenar Más que luchar Porque Luchar me pone Muy nervioso Y yo detesto Los nervios Entonces Entrenando Y aprendiendo Estoy súper relajado Obviamente hay Luchas como La que dije Que era con trapo Que no estaba Para nada nervioso Pero Los entrenamientos Relajan mucho Está comentando Ángelo Blas García Pone buenas Y pone Ha puesto el emoji De amor y paz A ver negro ¿Tú qué te gusta hacer emojis? Ese de ahí Karen Caro Una pregunta pone Ya quiero ver Esa evolución Del danzac Luchador Sergio Marcelo Campos Pone nuevamente Mancilla versus cero Mancilla para mí Tiene más posibilidades De ganar por tener resistencia Y habilidad luchística Cero es bueno Pero le falla la resistencia La frente también Y Julio Walter Te falta vencer a Apos Sin máscara A mano Buena Sí Podría ser Claro Es verdad Hay que saber Qué pasa con Apos O sea De acá a ahora ¿No? De acá a ahora De acá De acá hacia adelante Cierto Es que el negro Trasciende en el tiempo Así es Es que Apos Se mantiene congelado O sea Congelado en el tiempo En el espacio-tiempo Virreinal Hablando del Virrey ¿Cómo va a quedar Visis Lucha Si tú vas a estar En este proceso? Yo creo que En los últimos eventos No hemos trabajado Mucho En En equipos Sobre el ring Si alguien tiene Problemas Con alguien Nosotros no intervenimos Preferimos No hacer eso Y que cada uno Resuelva sus Problemas solos Yo siento que No va a afectar Al menos Negativamente Y espero que Este cambio Que quiero Que deseo Ayude A mejorar El grupo De ir sin lucha Y ayude a mejorar La de Ores Si es que se puede ¿Ya están todos los comentarios? Todos O sea A ver Entonces Este 2020 Va a ser como que Un año De reconversión Fénix Mancilla Algo así Así es Ahora Si tuvieras que apostar Este año Por la tenencia mayor Del 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 cinturón De gladiadores ¿A quién se lo harías? O sea ¿A quién me enfrentaría? No Entonces Entonces ¿Tú crees que Cero Se mantenga como un campeón Durante todo este año? ¿O crees que va a haber Alguien que va a ser Digamos El campeón representativo El churapín De gladiadores? El churapín Yo creo que hay Dos personas Que me gustaría ver Enfrentándose Al menos O entre ellas O enfrentándose A Cero O a quien sea Que tenga el cinturón Una es Reptil Y El segundo es Bad Boy Ah ya Ah Siento que Se merece algo más Al menos Bad Boy Siento que Reptil Su avance En la lucha libre Ha sido muy rápido Y ha sido muy grande Siento que Bad Boy tiene Todo para Estar En la cima Pero siento que Ha desperdició Algunas oportunidades Y Si le dan De repente Una lucha Por el Por el Cinturón Yo creo que lo puede hacer Bien A punta Triple amenaza Cero Reptil Y Bad Boy Compro Calato Compro Calato Carajo Ya ya Eso Háganlo en Agosto En Agosto No sé si se acuerdan Ustedes Pero Apo Ha pedido Y eso lo anunciamos En la anterior mesa De Gladys Ha pedido Hacer un anuncio Aquí en el próximo Show de Gladys Es el 22 de De enero En el El 22 de febrero Negro Ah perdón De febrero El 22 de febrero Es la cerveza Que estaba aquí Está hablando En la consola Pasas el 14 En el telos De mitiatelos Y ahí viene ese 22 Fresquito A ver la de ahora Un saludo Para mi tía Claro Este 22 de febrero Apo va a hacer un anuncio Así que ¿Qué opinan de ustedes? ¿Qué opinan de Mancilla Sobre eso? Oye verdad Hay muchos mentisos Sobre eso Yo no sé Que va a anunciar Exacto ¿Qué pasa con Apo ahora? De aquí Hacia presente Pucha No sé la verdad No te ha comentado nada No No hablamos Desde que Nos abrazamos en el ring Y se fue No hemos intercambiado Palabras En lo absoluto Pero No creo que se retire Yo tampoco De hecho Creo que lo voy a ver Peleando un tiempo Como César Mancilla Ahora La otra La otra posibilidad Que por ahí se tejía ¿No? No sé si es que retome Pues el Bad Boy Senior Con Bad Boy Junior Ah Esa parejita Está interesante No lo sé No sé finalmente Qué es lo que va a anunciar Este apocalipsis El 22 Me da curiosidad A mí también Pero si no tienes Entrada negra Ya sabes La de ahora es 15 El 22 de febrero A las 6 de la tarde Quien me la saca A ver también Ahí en la pantalla Está Las entradas Desde 30 maracas Y es más Tienes tu promoción Solo hasta Hasta este viernes Solo hasta este viernes Tu promoción De dos entradas generales Para el show de febrero Y el show de marzo A 50 maracas Negro Así como pidió Mickey Y el drink and drink Y el mid and drink A 45 soles Hasta el 31 Y también tiene su promoción Dos mid and drink Para los próximos dos shows Este Para el show del 22 de febrero Y el 21 de marzo 21 de marzo A solo 80 maracas Negro Isaguirre Tú decís que te guste la chela Así es Y ya sabes donde En www.gladiadores.bip Ah hermoso Manja Manja Bip Claro negro Bip Como tú Viejo El viejo Isaguirre Pelotudo Oye negro Todo el año pasado Nos dijimos Hay que juntarnos Con los chicos Una parrillada Sí el negro ¿Qué negro? Este negro Yo Ya es que ahora ya El negro tricolor Ahora ya tengo El neotrica Eso me hace recordar Este Ese era tu chapa En la universidad Porque trickeaste todo Compadre Tricachín Puedes ser malo Ya Solo mate Te digo Ahí está Dicho sea el paso Hasta ahora No sé Nada mate Dietaística Ya pero Oye ¿Tomemos una parrillita? ¿Puedo traer mi parrillón acá? Por supuesto Yo creo que sí Oye este Oye mingo ¿Puedo traer mi parrillón acá? Un día ahí Le incauto Y no sé Me voy al monte Y caso una res No negro ¿Quién vas a casar? Cuidado No pero sí se puede Sí se puede A mí se pasa la voz Nada más Oye Sí se puede ¿Por qué no? Vamos a ser un parrilladón Así este De aire Resístico Mira hablando de parrillada Justo está ahí Escribiendo un lechón Martín Grados Laguna Pone ¿Cuándo le reviente El kiosco a Axel? Yo No no va a ser yo Tú Axel No sé Está cojito Está mal creo No sé No sé No está en mi mira tampoco O sí No porque si lo miras Te puede Te puñala Tiene arma ahí Guillermo Ravello Torres Pone Mis viejos geogenes 200 miligramos De Sildenafilo He venido disfrazado De Charlie Ching Julio Igual te pone Hay Apo para rato David Caga pone Allá Martín Grados Laguna Pone nuevamente Nuevo pupilo En camino de Apo Quizás Alguien que no tenga Muchas victorias por ahí ¿Hay un nuevo pupilo de Apo? No Son casi todos No lo que pasa es que en el Instagram Yo lo estoy estoqueando a Apo Sí ya Yo me cansé de estoquear mi sex Perdón Ahí está Atenta Gina Perdón 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 Ya Entonces Estaba estoqueando a Apo Y Apo ha colgado muchos En el Instagram Muchos Entrenamientos Antiguos Sí Sí O sea Son antiguos Porque te hago el ring Claro Pero ahorita está Posteando mucho Entrenamientos sin máscara Sí Uy mira Hasta de abajo Se me cayó Y ha sido Como que Sácate, 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 sácate Ha sido como Uno tras de otro Uno tras de otro O sea que está muy activo Es una conducta Compulsiva Así es Ha estado muy activo Apo En redes sociales Cosa que no hacía antes ¿No? Tú diferenciabas Y ese es el tema De cuidar de la máscara Que ha tenido César Durante años ¿No? Una cosa era su vida profesional No me acostumbro César Ya No me acostumbro Yo tengo que reconocer Que más de una vez Cuando hemos conversado Cuando nos han entrevistado Con César Me costaba decir Apocalipsis Porque no conocemos ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces No me han editado Mis comentarios En otro sitio? Sí, sí, sí Me imagino Me imagino Ya pues Yo me imagino Que eso también tiene que ver Con el anuncio Yo no creo Que Apocalipsis se retire Yo tampoco Yo no creo Y no quiero Ah Ah Entonces Para eso Tienen que venir El 22 A gladiadores Hablando de golpeados Hablando de golpeados Perdón Eduardo Lu Papá Celoso Papá Celoso Si compro Pero te falta Todavía Yo creo que le falta Se ha perdido Dos en luchas Y recién gana una Ya quiere Que haya campeonato Pero ahí estábamos Negros Estamos haciendo De esta chamba Con Franco Azurín Negro Pero bueno No voy a decir Nada al respecto Porque siento Que has bajado La calidad De tus clientes Negro Por favor Respeta Negro Negro Respeta Antes te veía Tomar café En el Pucupucu Y ahora En la tía De afuera Del estadio nacional Julio Huelte Pone Mi hermano Ya se compró Su combo Para Gladys Ahí está Va a venir Su hermano A ver Su primer Este Karen Karen Karo Pone Un abrazo Para el G Y la gentita Del Freepap Está tranquilo Porque ya entró Su mancha Resucita Este Es aquel Es aquel Negro Ya sabes Lo que se viene La de Abre 15 El 22 de febrero Aquí en Lanzacarena Ahí la gente Ya está diciendo Que ya está Comprado Centrada También hay gente Pidiendo Una lucha Para Axel En realidad Todo ha quedado En stand-by Por culpa De ese Huevas De Armando Bates Pero vamos a ver Cómo se Cómo se Resuelve Más bien Negros Ya sabe que viene Doctor Veneno Y Senshi Haciendo su debut Aquí en el Debut Aquí en el El Tanzacarena De Gladiadores Dos debuts Así es Negro No se veía Desde el Quinceñero de Izaguirre Claro Doble debut Doble debut De que Izaguirre veía Negro no sé si quieren Agradecer a alguien Yo voy a hacer los agradecimientos De parte de Gladiadores A los dos Dos viejos kiosqueros Por haber estado Esta noche Uy se me queda esa cosa Se te queda De la tarde Negro Si se me queda De los shows Esta noche Aquí en el Tanzacarena Un abrazo Para la gente Que está conectada Desde el Facebook Live De Gladiadores Y nos está viendo También a través De Facebook Live Dos viejos kiosqueros Por haber estado Así A doble partido Negro Así es pronto Te transmitimos en vivo En Next Videos También También No no se O si se puede Si se puede Se han puesto Sakura Can Captures En Next Videos Claro Ahí está Han puesto luchas De Mancilla También ahí Así de Abusillas Han sido malos Eso ha sido En el Rín De las Cuatro Perillas Así que Negro Les dejo ahí El micrófono Para que se despiden Para que agradezcan A toda la gente Que ha estado Conestada Y ya saben Que el 22 de Febrero Aquí en el Tanzacarena Así es Una última pregunta Vamos a tener Si bien es cierto No mentira Si bien es cierto Vas a pasar Por todo este proceso De reinvención De Mancilla Te vamos a ver En el Mid and Ring Te vamos a ver En Gladiadores Aunque no estés Participando O de manera activa O es un No Yo estoy seguro Que sí O sea Igual Estoy acá Para apoyar En el tema Del show De la producción O sea Igual voy a estar acá No voy a estar en el ring Pero voy a estar detrás Ayudando En lo que se pueda Y sí Si es que se puede En el Mid and Ring Si es que sobra Un par de causas Y un par de choripanes Puede estar ahí Las cositas son más Buenas Las cositas son más Buenas Si vienen a la lloría Tienen que empujarse A su causaza Con decida de Mancilla En los solitos De gladiadores Para los fanáticos De mancilla No encima del ring Pero sí Pero sí voy a estar ahí Está bien Listo Me parece perfecto Me parece perfecto Negro tú Pregunta No Listo Listo Calatos Así es Acá está reclamando Que le ayude a vender Ah pero Hay que este No tienen la merca Pero Oye verdad Ha salido un polo plomo Y un polo rojo De gladiadores Si claro Ah salido un polo rojo De gladiadores Si No lo tengo Rojo claro Está casi la toma Jotado por frente La primera También ha salido Un polo de mancilla Pues no 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 Ese polo ya lo tenía Hace tiempo Salí en Inferio Ahí se quedó Está bueno Listo Este Negro ¿Te despides de alguien? Este Me despido De esta triste vida No Este Eso pasa por ver Historia de un patrimonio negro Deja de ver esas cosas negro No te ayudas No Nada Este Bueno Igual Gracias Gracias por la invitación Gracias Gracias De verdad Bueno Gladiadores Siempre es mi happy place Creo yo Y comparto Que la gente Venga a Gladiadores Puede ser tu happy place Y nada Sigan Vean La mesa de Gladys Síganos En nuestras redes sociales Y nuestras redes sexuales También De dos viejos diosqueros En nuestro Instagram En tu Tinder Facebook Tinder Este Youtube Y este Disney Channel ¿Tú qué tienes que decir hoy Este Ezequiel? Este Nada Muchas gracias a la gente Que votó por el número 3 De prepa Y nada Te pasan alito Papi muchas gracias Por estar acá Gracias a ustedes Gracias amigo Por invitarnos a la mesa Dicen No somos dignos No somos dignos Así es Nos tratamos preparados Para este tipo de eventos Así es Y discúlpenos Si hemos dicho algún improperio Pero ese es este Nuestro estilo de garaje Burdo y suave Así es Y por eso No nos imitan Otros podcasts Así es Un abrazo para todos Buenas noches Papi Muchas gracias Gracias Subíame esa mano negro El sábado pesa Oye ¿Quieres un chop? ¿No? Sí ¿A ti? Sí, 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 sí Ya, ya, ya Lo saca Vete agua Ayuda, lo ayuda Chop, chop, chop Yo mañana no Porque mañana tengo una presentación ¿Mañana qué? ¿Te vas a presentar calato? ¿Qué va? Tengo una audición En cómo se llama En Brazzers Desde 2013 Que nadie me hace un chop A su madre Uy, uy, uy Enfoca Enfoca, enfoca Tu cuenta Está enfocado, mano Está enfocado A ver A la cuenta de 3 ¿Qué cosa? ¿Hasta 3? Para que se escuche Uy, para que se escuche Ya saben El 15 Perdón Que el 22 de febrero En Cladiadores 15 A las 6 de la tarde En Cladiadores 15 Respeto Se llama el show Va a estar Apocalipsis Dando un mensaje A la nación Cladiadorística Luchística De toda Sudamérica Y nos despedimos Ya saben Las entradas a la venta En www.cladiadores.vip Y métanle en su chop ¡Métanle en su chop! ¡Métanle en su chop! ¡Qué rico! Ya puedo decir Que así ya metí un chop ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, carajo! Así se despide la gente ¡Aguienla! ¡Ja, ja, ja, ja!